No entiendo, ¿no lo mandaste a volar? No, 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 lo que pasa es que esto es bastante común, de verdad, me pareció una buena noticia porque podemos llegar a un acuerdo rápido, si no esto duraría años de años. No me interesa que me lleve la vida entera, Heriberto, yo no voy a negociar con esa gente, no me interesa. Lo que te hicieron fue una canalla imperdonable, de verdad, bueno, el secuestro de una menor es algo terrible, así se habla, Heriberto, pero en este caso deberíamos de considerarlo, de repente ellos tienen una buena propuesta que no podríamos desaprovechar. ¿Desaprovechar? Heriberto, a mí no me interesa el dinero de nadie y menos con esa gente, no lo voy a aceptar. Tú tienes que ir y decirles que Estelita no va a aceptar nada, punto. Claro que sí, a mí no me interesa ninguna propuesta económica, tiene que haber un juicio, el mundo entero tiene que saber qué clase de gente es Leticia y Catalina. Si no, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana en este país, no hay ninguna consecuencia total, tengo plata, pago y listo. No, así no son las cosas. Sí, en parte tienes razón, Estela. ¿En parte? Sí, me parece que debemos de ceder, creo que es la solución más salomónica. No, acá no hay nada salomónico, porque esto no sería justo, esto lo que sería es un negocio. No, Heriberto, tú tienes que ir y decirles que Estelita no va a negociar, punto. A ver, voy a explicarles, yo cobro una comisión por caso exitoso. Y este es un caso exitoso. Tenemos a gente muy poderosa contra la pared, no tienen nada más que hacer. Perdón, Heriberto, no estoy entendiendo nada. A ver, Estela, no estamos hablando de 500 mil soles, ni de 100 mil dólares, estamos hablando de millones. ¿Te robaron una parte de tu vida? Sí. ¿Te hicieron sufrir mucho? También. Lo que tú mereces es una reparación millonaria, eso es lo que mereces. ¿Es en serio, Heriberto? Muy en serio, de verdad. Yo sé más de esto que ustedes, de verdad. Estela, en serio, toma mi consejo. No, yo soy el abogado. Tú dices que no quieres el dinero, ¿verdad? ¿Acaso no lo necesitas? ¿Tu familia no lo necesita? Esto te puede cambiar la vida, Estela. Nunca se sabe qué puede pasar, un tema de salud, por ejemplo. ¿Y sabes cuánto es más o menos el monto de la operación aquí? No, pero ya le pasaron la cuenta y debemos 15 mil soles. Ay, Dios mío, ni siquiera lo han esperado. No sé, no sé, perdón. No sé qué decirte, no sé qué pensar. Con esa gente no podemos negociar. No, señor. Bueno, piénsalo, considéralo y hazme caso. Sin presiones, por supuesto. Amiga. Amiga. Amiga, ¿cómo estás? No duermo hace días. Ay, sí, se te nota toda pálida, demacrada. Gracias, ¿ah? Ay, no, amiga, es una broma, ¿sí? Es solo para animarte. Tú sabes, yo te quiero mucho, ¿ya? Tranquila. Sí, yo también te quiero. Pero, mi mamá, no sé qué pasa con mi vida. Se está yendo a la miércoles. No sé qué hice para merecerme esto. Acuérdate que todo esto simplemente es un aprendizaje, nada más. ¿Sí? Sí. Sí, pero si a mi papá le pasa algo, Jesús, yo me muero. No, no. En verdad, yo me muero. No, no, no le va a pasar nada, amiga. Acuérdate que tú no estás sola, ¿sí? Estoy yo, está mi familia, está tu hermana. ¿Susanita? Sí. Es broma. Parece que quisiera que mi papá muera. Yo estoy harta de ella, no la soporto, no la quiero ni ver. ¿Qué, pero tanto así? Sí, yo antes pensaba que Susanita era diferente. Pero, ahora más que mi hermana, parece mi enemiga. Justo cuando más la necesito, no está. Hay que ser optimista, ¿sí? Mira, tienes que relajarte nomás, no te la puedes pasar todo el día llorando. Sí. ¿Sí? Te vas a enfermar. Mira, tú eres una mujer guerrera, eres muy buena, ¿sí? Y si te tropiezas un poquito, siempre voy a estar ahí, yo para apoyarte. ¿Ah? Vinicius. Gracias, en verdad, no sé qué haría sin ti. Por favor, no te mueras. Oye, amiga, ¿por qué hablas de muerte? Nadie se va a morir. Sí, sí, tienes razón. Ya, bueno, ahora tengo una clase mortal. ¿Mortal? Así que, nos vemos. Chao. Ya, amiga. Ánimos, ¿ya? Todo va a estar bien. Chao. Chao. ¿Qué le pasa? A Torrante. Esa, ¿podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Espera, por favor, dame un momento. No me gusta sentirme así. Me siento mal. Y quiero verte y hablarte. Pero sobre todo quiero que sepas que yo nunca quise ofenderte. No pensé que fueras así. ¿Así como? Así, pues. Como los chicos que compran a las chicas. Mira, Bernardo, yo... Yo tengo planes. Tengo sueños. No voy a dejar mis estudios solamente para irme contigo. Aparte, ¿qué pensabas? Que me voy a ir a Suiza y... Y ya, ya. ¿Y ya, ya qué? No te hagas el loco, ¿sí? Tú solamente me querías para eso. Pero, ¿sabes qué? Te equivocaste conmigo. Porque yo no soy así. ¿Sabes qué? Yo no soy... Una chica para... Para levantar y olvidar. No, no, Jesús. Te equivocas conmigo. Yo nunca te he visto así. Y jamás le haría eso a nadie. ¿Qué? ¿Y me vas a negar que... Que solo me querías para eso? No, no te voy a negar que... Que quiero eso. Que no sé qué es. Pero también quiero... Que nos besemos. Y desayunemos juntos. Y almorcemos. Y cenemos. Y bailemos. Y nos amemos. Quiero todo. Jesús, ya quiero todo contigo. Pero primero quiero que seamos enamorados. Y conocernos más. Ay, Bernardo. Mira, yo... Yo nunca quise presionarte. Perdóname. Yo solo quería saber si... Si te interesaba conocer el mundo a mi lado. Bueno, yo va al lado tuyo. Como quieras. Igual creo que ya la fregué. Yo no soy un monstruo, Jesúsa. Yo... Solo no quiero que se nos pase el tiempo sin haber vivido todo. Yo... Mira, si tú me dices que no me quieres ver más... Yo vendo un instituto y me desaparezco de tu vida. ¿En serio eso es lo que quieres hacer? Es como calefacción en mi corazón, en mi corazón. Déjame darte los mejores años. Ser esos viejitos que van de la mano. Y así yo te canto, te beso y te abrazo. Y cuando llegué al final. Qué bonito que fue a tu lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.